Me cambió la vida completamente esa situación. Es la manera de Kendall Hernández describir el inesperado giro que dio su vida aquel 16 de febrero de 2013, tras sufrir un accidente laboral que dejó sus piernas paralíticas. Estaba trabajando en las instalaciones de una compañía de electrodomésticos. Teníamos un contrato de tres meses a través de una compañía herrería, contratista. Teníamos un contrato con ellos para cambiar el tejado de alucín y lo que es la infraestructura de metal, la que estaba oxidada, cambiarla por infraestructuras nuevas de metal, vigas de acero y pintar también con pintura antióxido. Caí de la altura de un tercer piso en esas instalaciones y desde entonces perdí la sensibilidad y movilidad de mis miembros inferiores. Este joven de 27 años, que pese a las adversidades se mantiene batallando, narra que por más de cuatro meses permaneció interno, haciendo frente a los dolores y más adelante, asumiendo un largo proceso de terapias y operaciones. Tengo material ortosintético de titanio en la columna nivel T7, que se me implantaron para poder tener la fuerza que tengo en los brazos. Y del pecho para arriba, o sea, me siento un invencible, por así decirlo, el hombre biónico. Mi historial clínico determina que sufro de paraplegia permanente, pero la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos, ¿no? Y yo todavía siento hormigueo en las piernas. Y mientras mi circulación esté bien, ese hormigueo, hay esperanza. Kendall, quien siempre mantiene intacta su sonrisa, no esconde lo difícil que fue adaptarse a su nueva condición tras el suceso. Fue bastante duro adaptarme a lo primero. No es lo mismo cuando uno puede caminar y hacer todas las cosas que uno podía hacer. Y ahora en silla de ruedas me sentía bastante limitado. A pesar de que tuve ese accidente, Kendall ha seguido con ese entusiasmo de seguir hacia adelante. Transportarse le resultaba muy tedioso, igual que a muchos tantos otros, con alguna discapacidad física. Había momentos que necesitaba del servicio de un taxista y se me complicaba. Simple por el simple hecho de decir, ah, ese es el de la silla de ruedas en el barrio tal, tal, y así. Y verdaderamente eso me hizo sentir un poquito mal y despreciado también a veces. Y yo dije, no, pero venga acá, yo tengo los materiales, tengo la capacidad para hacer muchas cosas. Motivado por esta necesidad y dando curso a una idea que le rondaba hacía más de un año, decidió poner manos a la obra y trabajar en el diseño de una motocicleta modificada que le permitiera conducir desde su silla de ruedas. Inmediatamente me acerqué a un amigo mío, Antonio Medina, y le plantee el asunto, la idea, y le mostré el diseño de lo que quería. Mira, yo quiero hacer esto y esto, un vehículo que yo me pueda montar yo mismo. Y así se hizo. Y hoy en día está materializado. Él me enseñó un proyecto. Entonces yo le dije a él, yo lo hago, vamos a hacerlo. Yo sentí en mi corazón de ayudarle. No, un muchacho con mucho deseo de superación. Entonces eso me motivó a mí a tratar de ayudarle. Miguel Antonio Medina es herrero. Expresa que tan pronto escuchó el plan, le dijo a Kendall todo lo que debían comprar, y que muy contentos, empezaron a unir piezas. La modificación fue que se compró un motor CG200. Ese motor le quitamos la parte de adelante. Entonces es un motor normal. Entonces la modificación fue ponerle el tubo que viene siendo ese. Entonces ese tubo, entonces le puse la parte de adelante ahí y con otro chasis, le puse, lo puse de aquel lado. Le pusimos otra máquina allá y vimos que no estaba muy estable. Entonces lo que hicimos fue que le dejamos esta máquina y le buscamos la medición para que el motor esté estable. Graduamos lo que es el centro. Entonces en el centro, entre los dos chasis, al ponerle la máquina aquí, el segundo contrapeso lo hace él. Entonces ahí con él estando arriba de ese motor, se puede subir otra gente también. Literalmente voy entre el medio de esos dos motores y desde mi misma silla de ruedas yo puedo maniobrar, prendo, enciendo, paso los cambios. Los cambios salen desde la parte de abajo, inferior de la máquina, hasta una altura que yo lo pueda alcanzar con la palma de mi mano y así. Y ya lista su motocicleta modificada, ahora debía hacer frente a un nuevo reto. Yo no sabía montar motor y nunca había tenido un motor y no sé. Resulta, ahí vino el desafío de aprender a manejar, donde él mismo fue una de las personas que me decía a mí, mira, tiene que ir saliendo, vete a Talchito, una calle cerrada, que no haya muchos vehículos. Y ve practicando, ve practicando. Y dentro de eso también estaba la temática de poder decirle yo a él, mira, hay que mejorarle tal cosa, porque el motor cuando se aceleraba, jalaba un poquito hacia la izquierda y él entonces me dice, ok, vamos a cortar el guía y a centralizarlo más a la derecha. Y hoy en día ya no jala ni para la derecha ni a la izquierda. Y hoy en día está perfecto. Entre carcajadas, también comenta que en el proceso de aprendizaje se llevó más de un susto, lo que no le impidió continuar la marcha. Lo mejor de todo es que me puedo subir y bajar yo mismo, sin la ayuda de nadie, porque eso es lo que se quiere lograr y proyectar que las personas con discapacidad puedan ser independientes y no depender de nadie más. Y dentro de todo eso está la economía. Es un vehículo que yo con 100 o 150 pesos de gasolina ando grande distancia aquí en Santo Domingo. Lo mandé a que compre una media plancha de 3.32 corrugada, que con eso fue que modifiqué las rampas. Entonces modifiqué las rampas a nivel de la silla, que es la silla de él, entrada sin chocar de ningún lado. Kendall se desplaza cada día en su motocicleta modificada, la que tardó unos 10 meses en su invención. Recibo muchas ovaciones, felicitaciones y asombro de muchas personas que me felicitan y así. Y eso me hace sentir muy, muy bien, verdaderamente. Siempre lo veo motivado, que nunca se ha sentado en la casa, decir que está inválido, que no puede hacer nada, sino que es un muchacho que lo que quiere es seguir hacia adelante. Esta motocicleta, cuyo ensamblaje le tomó dos meses y un presupuesto de unos 37 mil pesos, cuenta con todos los requerimientos para estar en las calles. Es totalmente legal correr en él, en la ciudad, porque tiene sus documentos, tiene su placa, tiene su matrícula. Tengo seguro. Este chico entusiasta, a través de su creación, busca servir de ayuda e inspiración a otras personas en similar condición. Queremos desarrollarlo en masa, que más personas en silla de ruedas con discapacidad se puedan empoderar y demostrar que sí se puede. Y el que quiera hacerse un equipito de eso ahí y no depender de nadie más, simplemente va a tener que acercarse a las casas distribuidoras exclusivas que se van a estar diseñando también, se van a estar gestionando también. Que él logre este objetivo que busca, que en verdad quiere echar hacia adelante. Y así, a seis años del inicio de esa dura prueba, decidió recorrer los caminos que le brinda la vida. Kendall Hernández ha demostrado que la inamovilidad de sus piernas no es determinante para estar de pies ante los retos de su presente y de su porvenir. El yo estar en silla de ruedas no significa que yo no pueda alcanzar mis sueños. Todo en mi vida va orientado hacia la superación. ¡Suscríbete al canal!